Hola, muy buenos días amigos, suscriptores, que nos ven siempre a través de Yamilán Familia. ¿Cómo se encuentran mis amigos? ¿Cómo están? Esperando se encuentren súper, súper bien. Contarles que hoy les encontramos en el parque de Ciudad Dolores. Este parque lo han estado remodelando amigos. Queremos que vean cómo ha quedado de chivo, súper chivo este parque, como lo han dejado los que trabajaron acá. El alcalde de este lugar se ha mandado con todo este trabajo que ha hecho acá. Miren nada más belleza del parque amigos. Y es así como quiero mostrárselos para que lo vean, para todo aquel que quiera venir a Salvador. Y venir a disfrutar de una tarde, ser una mañana. O a la hora que quieran venir a visitar este parque amigos. Está súper, pero súper bonito. Hay un ambiente súper chévere. Súper tranquilo el lugar. Hace poco han pasado las fiestas de este lugar amigos y está súper bonito. Contarles pues que los hemos venido hasta este lugar hoy, hasta mañana amigos. Queríamos mostrarles cómo había quedado este parque pues. Queremos mostrarles cómo está todo esto de ordenado. Eso es lo importante de un pueblo amigos, de ordenado. Felicito a todas estas lindas personas que trabajan acá pues en este lugar pues. Felicitando allí al alcalde de este lugar por su obra que ha hecho acá pues. Y eso es muy importante. Algo muy, pero muy chivo como llamamos acá en Salvador. Y saluditos desde allá para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren amigos. Recuerden de que nosotros pues de esa forma les, nos alegra venir a estos lugares y enviarles videos amigos. Para que se recuerden de que acá en El Salvador pues. También les vamos a estar enviando entretenimiento de toda clase. Como pueden ver pues, acá estamos. Acá está este lugar, miren qué belleza de cómo tienen de ordenado todo y todo esto amigos. Y eso es lo que les encanta. Que se den cuenta cómo, cómo está este lugar amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Allá o donde quiera que estén pues. Contarles amigos que muy pronto vamos a venir a hacer uno en vivo acá. A veces amigos por las enfermedades no podemos hacerlos en vivos. Pero vamos a ponerle las pilas a echarle ganas a los en vivos. Es porque yo sé pues que tanto con ustedes se alegran cuando se conectan. Para que conversemos en persona, se puede decir casi en persona, en vivo. Algo muy importante amigos. Si es de que saludito ahí para todos aquellos que los apoyan. Siempre que hacemos los en vivo están pendientes allí de conectarse mi gente. Y eso es muy importante. Está súper, súper diferente este parque amigos. Como pueden ver, acá me voy a acercar a una vaca, tal vez no me cornella. Miren nada más belleza de cómo lo han dejado, cómo lo han fabricado, cómo lo han hecho pues. Tiene su ubre. Bien bonita, imagínense. Ya que nosotros pudiéramos decorar todo esto, creo que fuéramos bastante arriba allá va. Pero, de pronto vamos a intentar a dibujar una vaca. Luego la vamos a hacer en casa de barro amigos. Porque allá nosotros vivimos puro barro ahí mi gente. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno. Siempre estar pues, ahí pues, mandándoles estas cosas así bonitas. Miren nada más belleza, ve. Bien chiva, bien ordenada, bien fabricada amigos. Que también eso cabe donde se pare, pudo, se catalito. Y solo lo que le falta aquí es la fila de agua amigos, para que quede completamente bien en orden. Contarles pues, que este parque es súper chivo para hacerlos en vivo. Vamos a hablar con mi hija, pues que les vengamos hoy este domingo a este lugar. Si Dios lo permite. Una vaca bien hecha amigos. Así es de que saluden. Saluditos a todos, a donde quiera que se encuentren. Allí para Alejandro, que está en Canadá, para Priscila Muño. Y más familias, a donde quiera que estén amigos. Recuerden que, nosotros los queremos a todos. Gracias por el apoyo mi gente. Así como andamos recorriendo este parque, miren amigos. Un parque muy, pero muy hermoso. Yo veía encerrado este lugar hace unos meses atrás amigos. Pero nunca me imaginé que iba a quedar esta belleza. De como han dejado de bonito estos trabajadores que estuvieron acá. Miren la importancia que tiene este parque. Un parque bien ordenado. Aquí hay a donde divertirse de tarde amigos. Si usted quiere venir a disfrutar de un cumpleaños acá. Aquí están las mesas, miren gente. Aquí están las mesas, para que se sienten. Miren que bonitas. Por eso queríamos hacerles este video amigos. Para que vean como está de ordenado todo esto acá. Para todos los niños que les gusta jugar de tarde. Allá hay muchos niños, miren amigos. Allá hay muchos niños jugando, miren. Aquí hay donde divertirse con los niños. Aquí puede venir la hora que usted quiera amigos. Aquí estamos en un lugar que tenemos libre el parque. Para la hora que queramos venir a disfrutar con la familia. Se me ha ocurrido amigos mandarles este video. Porque acá hay mucha gente de este lugar. Pues que está en la USA y en más países. Por eso quiero enviarles este video amigos. Para que vean como tienen su pueblo de chivo. Está súper calidad este parque. Por eso que quiero que vean este parque. Como ha quedado de bonito amigos. Recuerden de que nosotros pues. Eso es nuestro trabajo. Esta es nuestra fuente de trabajo. Ser youtuberos amigos. De eso se trata de llevarles. Y mandarles mucho, pero mucho entretenimiento. Esto mi gente. Contarles amigos de que venía hasta San Juan Bampero. De repente sentí deseos de venir a hacer un video acá. Para enviárselos. Y por eso estoy acá. Porque nosotros pues así es como trabajamos. Así es como los ganamos la vida. Andamos en un lugar, en otro. Imagínense amigos que yo tuviera uno. Un Miyamoto. O una bicicleta que fuera. Yo me fuera más retirado amigos. Como pueden ver ustedes. Pues yo ahí tengo un video. A donde estoy aprendiendo a manejar bicicleta. Y miren bañada me pegué amigos. Por no verme puesto con tiempo. Aprender a manejar. Y esto que es un triciclo. Se puede decir que me prestaron amigos. Imagínense que hubiera sido una bicicleta grande. No hombre me voy a la poza con toda la bicicleta pues. Pero si le pido a Dios muy pronto aprender amigos. Para poder luchar en la vida. Y poderme comprar una moto en que sea barato. De ya usado amigos. Porque nosotros como trabajadores que somos de YouTube. Pues pero no crean que tenemos la posibilidad de comprar la moto amigos. No, no tenemos ahorita. No tenemos dinero. Pero si con la ayuda de Dios todo se logra. Eso es muy importante en la vida amigos. La paciencia es tan linda en la vida. Que si yo tengo paciencia junto a mis hijas. Mi esposa. Pues va a haber una oportunidad algún día. De poder comprar lo que decíamos. Comprar una moto. O ya no digamos un carrito. Que sea ya de tercera como decía mi abuelita. Pero lo importante sí. Comprar un carrito para poder andar en familia. Haciendo videos en diferentes lugares amigos. Miren que bonito ha dejado este volado acá. Bien bonito para los niños. Como pueden ver ahí andan muchos niños trabajando. Ahí anda un amigo apodando los jardines. Y es muy importante amigos. Por allá está una familia. Una familia muy bonita amigos. Que están allá pues. A través de. Fíjense aquí amigos. Aquí hay mucha diversión. Les hago la invitación para que se vengan a este lugar amigos. Se vengan a este lugar y puedan disfrutar de una rica mañana. O a la hora que quieran venir amigos. Allá estamos. Con todas las familias que están acá cerca. Allá está un muchachón queriendo ordeñar la vaca. Ah, de aquí hay chivo, chivo. Así es que saluditos para cada uno de ustedes amigos. A donde quiera que se encuentren. Recuerden que. Aquí estamos. Un saludito. Como pueden ver ahí están unos niños queriéndose subir a la vaca. Miren niños. Miren que bonito. Eso es lo que yo les digo. Que aquí hay una diversión. Súper bonita. Para que la disfruten amigos. Quiero que vean a esos niños que quieren subirse arriba a la vaca. Esperando, esperando, esperando. Les gusta este video amigos. Nosotros pues. Les encanta. Les encanta. Ponerle cámara a los niños va. Porque los niños son el adorno de la familia amigos. Imagínense. Allí como están esos niños dando. Como están esos niños allí. Miren amigos. Algo muy importante. Y contarles pues que. La ciudad de Dolores pues es un pueblito súper unido. A donde hay un rico queso. Una rica crema. Un rico quesillo. Un rico requesón. Una rica. O sea hay de todo. De todo un poco amigos. Por eso les damos. A saber para que todo aquel. Que quiera venir a. A disfrutar. Y a traer. Como hacer pupusas. Pues aquí hay de escoger amigos. Bueno mi gente. Por acá les vamos a ir dejando este video mi gente. Esperando les guste. Les guste. Porque de eso se trata. Lo compartan. Lo den like mi gente. Y recuerden que aquí estamos siempre a la orden. Echándole ganas a la vida mi amigo. Bendiciones. Bendiciones a donde quiera que se encuentren amigos. Los queremos mucho. Saluditos a todos. Saluditos a todos.